El pasado 5 de agosto, el tenista Manacori anunció que renunciaba a jugar el torneo Master Mill de Montreal debido a unas pequeñas molestias que sufrió cuando entrenaba el servicio. Nodal no participó en el torneo canadiense previo al US Open 2022 por la misma lesión abdominal que se presentó durante la épica victoria ante Tyler Fritz y lo obligó a retirarse en semifinales de Wimbledon el mes pasado. El Rey de la Arcilla ha ganado 14 títulos del Abierto de Francia, pero no se queda atrás en las canchas duras. Y sí, está sano, será uno de los favoritos para sumar su quinto título de Abierto de Estados Unidos en Flushing Mediocin. El mes próximo. Para Radio El Original, Odalis Barreto.